Fue inaugurada ayer una alfombra monumental artesanal elaborada por alfombristas de Huamantla, Tlaxcala. Estas son las imágenes. Tradición centenaria del pueblo de Huamantla, Tlaxcala, fue inaugurada en el patio del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, una alfombra monumental de 16 metros de diámetro y elaborada con nolotes, hojas y cañas de maíz. Durante tanto tiempo, meses de trabajo en los talleres en Tlaxcala y varias semanas aquí, y muchas horas, sobre todo las de la madrugada de ayer a hoy, este es el producto de ese esfuerzo, de ese enorme trabajo. Alfombristas artesanales de Tlaxcala realizaron esta obra en un arte efímero y popular tradicional de distintos pueblos y comunidades de la zona centro de México, una artesanía que en esta ocasión, dijo Pedro Ochoa Palacios, secretario de Cultura de Baja California, tiene también el objetivo de compartir un mensaje de aliento a una nación que enfrenta una grave crisis sanitaria. Expresión artística que se manifiesta en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, a través de la cual se elaboran alfombras y tapetes con elementos naturales. A través de esta obra, que reconoce la riqueza cultural del arte popular mexicano, deseamos transmitir un mensaje de ánimo y fortaleza en este año de pandemia. La alfombra monumental permanecerá en Ensenada hasta el 29 de noviembre y luego será instalada en Tecate, después irá a la Ciudad de México. La preparación de los materiales y diseños llevó seis meses y fue elaborada por un equipo de alfombristas que han heredado esta tradición de sus ancestros. Informo para Enla Mira TV, Gerardo Sánchez García. Gracias. Gracias.